No es un tema dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la república como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano. Bueno y presten mucha atención a eso porque Nicolás Maduro en un intento desesperado por mantenerse en el poder ha pedido a la comunidad internacional un diálogo para no permitir un ataque intervencionista por parte del gobierno estadounidense ya que se había filtrado una información en la cual estarían revelando que se está preparando un golpe militar desde territorio colombiano para derrocar definitivamente a todo el régimen del poder. Es por eso que Nicolás Maduro ha pedido a los países una ayuda y ha desplegado a miles de militares de la fuerza bolivariana en Miraflores para que se encuentren atentos, para que estén alerta ante cualquier inminente ataque que Estados Unidos pueda llegar a aplicar sobre el país de Venezuela. Mis amigos, estas son las noticias del momento, continuamos con más de la información. 2018 cuando ellos vieron que no pudieron ganarnos las elecciones, que no pudieron sabotear las elecciones, que no nos pudieron amedrentar con sus amenazas de sanciones, ocurrió aquello que ustedes recuerdan terrible, que fue el intento de magnicidio, de asesinato con las bombas en los drones aquel acto del 4 de agosto del año 2018. La campaña de propaganda que ha firmado las Fuerzas Armadas de Venezuela, tras las graves denuncias que ha realizado el Comando Sur contra el régimen en el país caribeño, quien además los ha denunciado también en varias ocasiones por cobijar a grupos irregulares en su territorio. Ya las fuerzas militares de Venezuela no se tomaron a la ligera las denuncias que ha realizado el Comando Sur, señores, en contra del chavismo, quien además los ha señalado de participar en actividades que tienen que ver con el narcotráfico y que albergan además en sus fronteras a grupos criminales. Eso también estaría explicando la fuerte campaña de propaganda que desde los medios de comunicación y las redes sociales, algunos militares de la FAN, quienes también se han desplegado para poder tratar de demostrar que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, está albergando, se encuentra albergando a todos estos grupos irregulares, los cuales mantienen enfrentamientos con otros grupos criminales en el país caribeño. Y donde también se ha confirmado, señores, en otra noticia, el perecimiento del máximo cabecilla de la señalada Segunda Marquetalia en Venezuela. Esa es una información realmente importante, la cual todavía estarían por confirmar y sobre lo que ha sucedido en este acontecimiento, donde presuntamente han dado de baja a Iván Márquez en Venezuela. Y donde también se estaría especulando que ha podido ser dado de baja por venganza o por la jugosa recompensa a la cual está dando por su cabeza. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos a estar atentos a esta información para seguirle extrayendo toda la noticia de lo que ha ocurrido con el cabecilla Iván Márquez. Mientras que, por otra parte, luego de la visita que han realizado los representantes estadounidenses a Venezuela, se estaría también especulando ya muchas cosas, sobre todo como que se había hablado de la salida negociada de Nicolás Maduro, lo cual, por lo visto, no se dio. La pregunta en todo esto, mis amigos, es ¿cuál habrá sido la intención de esta visita de los representantes estadounidenses al país venezolano? Déjenme sus comentarios de lo que piensan de esta información. Continuemos con más de la noticia, porque por otra parte, también precisamente la DEA y la CIA han afirmado que ya las labores de inteligencia en la ciudad de Caracas y estarían demostrando que Nicolás Maduro se encuentra desesperado, se encuentra como que asustado en el Palacio de Miraflores, buscando así la forma de poder escapar y por eso estarían afirmando que un golpe militar sería la mejor opción para poder derrocar así a todo este régimen del poder. La administración también del presidente enterino, Joe Biden, tiene toda la autorización de poder hacer, de poder realizar y de poder utilizar cualquier mecanismo para poder finalizar así con toda esta usurpación en el país caribeño. Con la ayuda de los países tanto latinoamericanos como europeos, se estaría logrando expulsar a Nicolás Maduro del poder. Y a la Interpol también se ha pronunciado y ha confirmado su apoyo al gobierno estadounidense para la captura de Nicolás Maduro y todos sus secuaces. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes al gobierno estadounidense de tener planes para invadir su país. Rodeado del alto mando de las Fuerzas Armadas, el mandatario aseguró que existen grupos militares desertores entrenando en la vecina Colombia para atacar unidades militares en el estado fronterizo de Zulia. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. El pasado 4 de febrero, Trump amenazó con aplastar lo que llamó la tiranía de Maduro durante su discurso anual ante el Congreso estadounidense, al que invitó al opositor Juan Guaidó reconociéndolo como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Estas fuerzas internacionales son las encargadas de capturar a todos los altos funcionarios, los cuales son acusados de graves delitos como el narcotráfico, y por eso es que Nicolás Maduro ahora es un objetivo principal, es un objetivo militar de todas estas fuerzas internacionales, mis amigos, esas son las noticias del momento. Seguimos con más de la información, porque ya todos los sectores se han unido para imponer así la máxima presión que derroca la dictadura de Venezuela. Terence Paul también ha enviado a un grupo de expertos que se infiltren en el Palacio de Miraflores y rastreen así cualquier movimiento o cualquier amenaza que tenga que ver con la seguridad de los países aliados a Estados Unidos. Nicolás Maduro se encuentra en el punto crítico y va a ser interceptado por las fuerzas internacionales, mientras que también sabemos que por otra parte tenemos información de que la Corte Penal Internacional también quienes han recibido un comunicado en el cual muestran las fuertes represiones que Nicolás Maduro está imponiendo en contra de los presos políticos, los cuales son más de 387 las víctimas que están siendo reprimidas por el régimen dictador en el país caribeño, señores. Así como lo están escuchando. Mientras que por otra parte también tenemos información de que en la audiencia del Comando Norte y Sur, la cual se realizó en el mes de marzo pasado, se habían analizado los diferentes conflictos globales y se había hecho mucho énfasis, señores, en el país de Venezuela, siendo relevante que el Comando Sur hizo referencia y habría mencionado también las organizaciones del ELN y las FARC como grupos irregulares en territorio venezolano. Esas dos organizaciones en Colombia lideran una guerra feroz por el control del territorio en la frontera que abarca del lado venezolano el estado de Apure y del otro lado, país colombiano, el departamento de Arauca. El gobierno estadounidense habló de la crisis humanitaria de Venezuela como una de las peores crisis del hemisferio. Y lo relevante en todo esto es que han calificado como una importante amenaza a la seguridad de toda la región y no dejan de mencionar a Venezuela junto a Cuba cuando de mencionar amenazas se refiere en toda la región. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. No es un tema dejar o no dejar entrar. Es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República como presidente legítimo de Venezuela. Y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano cuando yo ya deje la presidencia, ya que el próximo presidente decida qué relación va a tener. Bien, y continuando con más noticias del momento, tenemos información importante de última hora sobre lo que ha dicho el presidente colombiano Iván Duque. No va a permitir que Nicolás Maduro ingrese a Colombia para la posesión de Gustavo Petro. El actual jefe de Estado reiteró sus marcadas diferencias con su homólogo venezolano y lo exhortó a que entregue a los criminales que refugia en su país. Poco y nada le gustó al presidente Duque el rumor de que la posesión de su sucesor, Gustavo Petro, pueda asistir Nicolás Maduro. En una reciente entrevista a un medio de comunicación, el actual mandatario colombiano anunció que, mientras él esté en el poder, no permitirá que el jefe del régimen en Venezuela ingrese al país colombiano. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Habría señalado Duque en diálogo con un medio de comunicación. Además, le dejó un mensaje al electo mandatario Petro y le explicó cómo tendría que hacer para lograr que Nicolás Maduro entre al país. Es más, recordó que la Cancillería y la Casa Militar son las que organizan los eventos de posesión. En otras partes, el mandatario colombiano reconoció que vive preocupado por Venezuela y recordó a los más de 2 millones de ciudadanos del país vecino que residen en el país colombiano y al estatuto migratorio que el actual gobierno adelantó para ayudarlos. Duque no perdió oportunidad para remeter contra el gobierno del país vecino y de nuevo lo tildó con calificativo santo a él como a varios de sus co-equiperos. Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad. Está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Tienen órdenes de captura por narcotráfico en Estados Unidos. Él, Tared William Satt, Diosdado Cabello y otros grupos de su círculo más cercano. Habría enfatizado Iván Duque y por otro lado también aseguró que comprende a los sectores del país que tienen temor de que el gobierno de Gustavo Petro restablezca las relaciones diplomáticas con Venezuela. No obstante, dijo que entiende que futuros acercamientos mejorarán las relaciones comerciales, económicas, etc. En esa respuesta, Duque no solo le envió una recomendación a Maduro, sino que aprovechó para aconsejar indirectamente a su sucesor en el gobierno y dijo que las condiciones que el gobernante de los venezolanos debería tener en cuenta para que los diálogos con Colombia sean fructíferos. La primera cosa que hay que exigirle a Maduro es que entregue a los terroristas colombianos que están protegidos en ese territorio, a los cuales él les ha dado santuario, dinero y los ha incluido en todas las líneas de negocio del cartel de los soles. Ha dejado claro una vez más Duque. Asimismo, el mandatario colombiano, quien abandonará el poder el próximo 7 de agosto, le pidió a Petro que solicite a Maduro que revise el tema de cultivos ilícitos en las zonas fronterizas entre las dos naciones, tener con él una relación de diplomacia, meliflua y de salón como la hemos tenido en otras épocas. No es una buena receta, había añadido el jefe de Estado, no sin antes cuestionar el sistema democrático del país vecino y las formas en las que han elegido a sus nuevos gobernantes. Para que la resistencia democrática pueda realmente con garantías enfrentar al dictador. Vicky, miren de Venezuela. En otros temas de la entrevista a un medio de comunicación, el presidente Duque también reconoció sentirse preocupado por la petrolera colombiana a Ecopetrol, que ha presentado caída en sus acciones desde hace una semana. Me preocupa porque Ecopetrol no es de los gobernantes, es del pueblo colombiano. Habría dicho el mandatario colombiano, a su vez que describió las supuestas gestiones que su gobierno adelantó para ayudar a esa empresa durante los últimos cuatro años. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.